Deberito se va a la revista como el canto se la lista No mía, aparte pide y no te hace mal el torso 26.8 Si pides más, más te voy a dar Me invocaste, no hay marcha atrás Donde sea que estés te voy a encontrar No te dejaré dormir Si pides más, más te voy a dar Me invocaste, no hay marcha atrás Donde sea que estés te voy a encontrar No te dejaré dormir Ya que tú tanto lo pides Si quieres que me suicide Pero vivo en un infierno y soy eterno No lo olvides, un dolor que no se mide Pero vive en mí A mí nadie me impide que yo llegue hasta ti No te creas guapo, ni montes la de capo Carecen de escritura y presumen de trapo De la luz me escapo, prefiero que no me vean Mientras tú sigues creyendo que eres el que más rapea No te creas el mejor, mira a tu alrededor Que por allá hay buenos raperos representando Ecuador Así que mejor olvide el ego Porque no eres el único metido en el juego Desde luego tiran fuego y yo soy solo ceniza Que te ensucia el parabrisa mientras viajo con la brisa Ahorita están en misa escuchando lo que digo En el nombre del rap los bendigo Soy castigo y penitencia Esa puta interferencia que no da chance Ni a que alcance la llamada de emergencia Yo no soy competencia, rapeo por esencia Los reyes y los dioses a mí me hacen reverencia Yo les tengo paciencia a estos putos infelices Lo perdono, no saben lo que dicen Es jodido que consiga que un gigante se deslice Estos insectos solo joden pidiendo que los pisen Si pides más, más te voy a dar Me invocaste, no hay marcha atrás Donde sea que estés te voy a encontrar No te dejaré dormir Si pides más, más te voy a dar Me invocaste, no hay marcha atrás Donde sea que estés te voy a encontrar No te dejaré dormir Yo no me considero un rapero de los motrosos Prefiero ser más autocrítico y menos alabancioso Evito ser valerguista como hay tantos en la lista Entre comillas parte pista y lo que hacen es valerguoso Hay cosas que se sienten y no se pueden observar El silencio dice más y duele más en ocasiones Hay gente que te miente y tienes que diferenciar Como el que habla de humildad y no lo refleja en sus acciones Porque aquí sobran bocones, original filosofía Hijo de los aldeanos, mestiza y freestyle manía Vicky Tupac vendía lo que hoy es tu ideología Y con tal de seguir vendiendo hasta reggaeton y track haría Así que... Dígame por qué luchan, replicas como ustedes en Guayaquil hay mucha Rapper haciendo rap, hablando de rap y repitiendo lo que de otro escuchan Yakatsu 26.8 Raperito en sí Si pides más, más te voy a dar Me invocaste, no hay marcha atrás Donde sea que estés, te voy a encontrar No te dejaré dormir Si pides más, más te voy a dar Me invocaste, no hay marcha atrás Donde sea que estés, te voy a encontrar No te dejaré dormir No te dejaré dormir Oh no Oh no No te dejaré dormir Oh no